Buenos días, muy contento, muy animado de acudir a registrarme para poder acreditarme a la sesión de instalación del día de mañana y con el ánimo de coordinar a la que será la segunda bancada más numerosa en la próxima legislatura de la Cámara de los Diputados. Hemos estado en los últimos días platicando y entablando diálogo con las distintas fuerzas políticas, como ustedes se han enterado, porque estamos convencidos que es con el diálogo y a través de los consensos como podemos ayudar a que este país esté mejor. Será con la agenda propia de Acción Nacional, pero será siempre en las coincidencias con cualquier fuerza política y con el próximo gobierno. Y pues, si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes, porque vamos a recibir ya las oficinas de manos del coordinador saliente, Carlos Pérez Cuevas. Nosotros no nos hemos sumado al PRD en los términos del gasto estratosférico que hubo en la elección anterior y tampoco hemos dicho que fue el PRI, pero bueno, sí hemos dicho que hubo un gasto espeluznante, indignante, grosero, que se vio a lo largo y ancho de la República Mexicana y que en un país con tantas necesidades, la verdad es que no podemos tener una democracia tan cara y por eso sí, en la próxima legislatura uno de los temas que nosotros promoveremos será precisamente la causal de nulidad para quienes rebasen los topes de campaña y eso es, quienes rebasen son todos, no es en favor de ningún partido, es en favor de la democracia. Número dos, la reunión que tuvimos el día de ayer con los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, forma parte de una agenda de acción nacional para encontrar coincidencias, insisto, en torno a nuestra propia agenda, en donde estaremos abiertos a escuchar, dispuestos al diálogo y comprometidos con el consenso en favor de México. Nosotros estamos absolutamente ciertos de que lo que México requiere son soluciones, más soluciones y más soluciones y esto no implica bajo ninguna circunstancia un bloque anti-PRI y mucho menos anti-México. Nosotros no venimos en un afán de revancha ni vendremos con mezquindad a la Cámara, por el contrario, hemos sido nosotros, Acción Nacional, los que en los últimos 12 años hemos promovido las reformas de hondo calado y no nos va a dar el mal de la chimoltrufia, que como decía una cosa, ahora dice la otra. La verdad es que venimos con la convicción, pero vamos a esperar que las reformas sean las ya de veras. Yo creo que los anuncios que ha hecho el licenciado Peña, pues son muy valiosos, pero lo serán una vez que veamos esas iniciativas y que las iniciativas sean de a de veras, no decorativas, no nada más para maquillar a la opinión pública y darle a tole con el dedo al pueblo de México, porque en esa parte no contarán con nosotros. Nosotros queremos sumarnos a todas las fuerzas políticas que tengan algo que aportarle a México y lo haremos no importa de quién sea la iniciativa. Y número tres, la verdad es que tiene que investigarse hasta el fondo, porque lo que hemos visto en muchas partes, no nada más en este ejemplo que tú pones, es la clásica que los benefactores de los concursos de obra pública o de las grandes licitaciones son también los principales aportantes a las campañas políticas. Entonces, de pronto nos queda la sospecha, se genera la suspicacia, si estas personas que hicieron los donativos lo hicieron por una convicción legítima o lo hicieron para pagar un compromiso de haber recibido un beneficio de algún concurso o alguna licitación pública. Entonces, que se revise hasta las últimas consecuencias para que limpiemos las elecciones y sigamos en el camino de democratizar a México. Efectivamente, son 15 años de que en esta Cámara ningún partido tiene mayoría y son también 15 años en que ningún partido ha obtenido más del 35% en unos comicios electorales. Y lo que Acción Nacional ha afirmado con todas sus letras es que es tiempo de pensar en la segunda vuelta electoral, que permita coaliciones legislativas, que permita gobiernos con mayoría, que le dé estabilidad política a este país y será una de nuestras propuestas. Bajo ninguna circunstancia nos vamos a sumar a la toma de calles y mucho menos a la toma de tribunas. Este es un partido que históricamente siempre ha defendido la legalidad, el Estado de Derecho y lo vamos a seguir haciendo, no será la excepción. Seremos el partido de la ley, seremos el partido de la institucionalidad y seremos el partido de la fuerza responsable en favor de México. En eso estamos absolutamente comprometidos, es parte de nuestra historia y no vamos a traicionar lo que durante 73 años Acción Nacional ha llevado a cabo también en esta Cámara de Diputados como partido político. Y respecto a la segunda pregunta, pues vamos a esperar a que venga la iniciativa que presente el próximo gobierno en materia de reforma fiscal. ¿Para qué anticipar vísperas? ¿Para qué generar un falso debate respecto a una iniciativa que no está presentada? Yo la verdad es que la pregunta que me hago y que mucha gente nos hacemos es ¿y si va a haber propuestas de adeberas del próximo gobierno o solamente las está denunciando para tratar de apaciguar los ánimos? Considero que no es un asunto de tiempos, es un asunto de saber ganar y de saber perder. Acción Nacional desde el primer momento declaró que los votos no nos favorecieron y que íbamos a esperar los tiempos legales que nos hemos dado para la calificación. Una vez que hay una calificación, si es que esta existe, nosotros haremos un nuevo posicionamiento pero el nuestro siempre estará apegado al Estado de Derecho. Yo no dije que no hubiera una alianza de facto, lo que dije es que no hay un bloque antipri, que es muy diferente. Nosotros estamos dispuestos a encontrar consensos y hacer alianzas legislativas con todas las fuerzas políticas que converjan en esta próxima legislatura por el bien de México. Es decir, lo que hemos visto y hemos escuchado ahora preguntas de la parálisis legislativa, nosotros no seremos la piedra en el zapato de este país ni de esta legislatura, por el contrario, lo que vamos a buscar es los cómos para que se puedan alcanzar los SIS. Y en ese sentido estará nuestra voluntad, nuestra vocación, nuestra capacidad para darle a México los frutos que México está esperando desde hace mucho tiempo y que ciertamente el PRI en las pasadas legislaturas le negó a este país. Nosotros no seremos como los que criticamos, por el contrario, buscaremos que las coincidencias nos permitan hacer las modificaciones y los cambios de hondo calado que México requiere. Y respecto a los temas fiscales, cuando nosotros fuimos gobierno, nosotros presentamos nuestras iniciativas. Dos de ellas nos las descafeinaron, una nos la batearon de manera escandalosa en la 59 legislatura. Vamos a esperar a que el próximo gobierno presente su propuesta de reforma fiscal, ya no nos corresponderá a nosotros. Muchas gracias y buenos días. Gracias.